Antes de irnos, queremos darles las gracias a todos ustedes, de parte de Pamir Guanche y la Pachanguísima. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, en verdad, un placer para nosotros, toda esta constelación de estrellas, que están hoy compartiendo con ustedes y conmigo. Aquí tenemos a Edel, de Cuba, del cuarto nivel, Gumbi Naveo, puertorriqueño, nacido en la Baja Matanza. Mi compadre Charlie Santiago, conocidísimo músico, no, él es puertorriqueño. Puerto Rico, mi compadre Sergio Munera, muchos años con el Grupo Nietzsche, colombiano. Del puente de Guanchito para acá, ok. Y de Barranquilla, Gregorio Mendoza. Señor. Y yo soy de Roma, Italia. ¿Qué pasó, por qué? No sé, vale, claro. El camarógrafo, mi compadre Alexi Ávila, por favor, aplausos. La parroquia Roma, en la calle Roma, Chacaito, cruza para acá. Venezolano. Pura cepa. Y vamos a tocar esto, tres lindas cubanas. Oye, pisa, 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 oye, pisa el CP, sobró, que no, a gasolina. ¿Qué pasa, papá, papá? A ver, sí, sí, sí. ¿Qué pasa, papá? No, 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 no. Me estábamos haciendo. Voy, me estábamos haciendo. Me estábamos haciendo, solo, solo, solo. Solo, solo, solo. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!